Bueno, vamos a aperturar este espacio para que se puedan formar y fue así como empezamos a armar nuestro marcológico y con textos y tantas cositas que nos pedían y pues gracias a Dios, ADESCA pudo poner los ojos en nuestro proyecto y fue aprobado. Alrededor de, bueno, ADESCA entran más o menos unos 120 proyectos al año o si es posible se pueden más, ¿verdad? Y solo fueron 25 los que se pudieron aprobar y entre ellos estamos nosotros. Entonces, por eso estamos muy agradecidos. Lastimosamente ADESCA no pudo estar en este momento, pero ya podrá venir a supervisar las clases y pues la verdad esperamos llenar las expectativas que ustedes tienen y gracias por confiar en nosotros, a las personas que ya han venido a inscribir a sus hijos. Esperamos de aquí a noviembre poder tener nuestro primer concierto para demostrarle al pueblo que tanto hemos avanzado, ¿verdad? Y así seguir para los próximos grupos y pues bienvenidos sean y gracias por estar aquí.